Y bueno, me chocaron de atrás y a las 5 y 10 de la mañana más o menos, haciendo buscar a un cliente que yo tengo un remis, me lo destruyeron. Me chocó de atrás, yo calculo que más o menos entre 120 y 140 venía el tipo este. Y dijo que se bajó, dijo que se había dormido. Eso ocurrió en la zona de circunvalación, en frente a Comisaría 14. Ajá, exactamente. ¿Usted circulaba por ahí y fue chocado de atrás? Claro, circulaba y me metí en la diagonal para salir a las paredes. ¿Usted tiene algunas heridas? Y tengo golpes, tengo golpes en los brazos y en las piernas. Por suerte y más allá de cómo quedó el auto, no fue una tragedia, ¿no? No, por lo menos yo se lo estoy contando. Si no, ya estaba contando las estrellas. Raquel, ¿y esto también abre una polémica? ¿Por qué no había inspectores a esa hora de la mañana? Una polémica porque cuando yo llego y pregunto que necesitaba inspectores para que hagan el peritaje, ellos hablan a la municipalidad, de tránsito le contestan que por la noche no hay más inspectores y no tienen vehículo. Si queríamos un inspector particular teníamos que pagar 60 pesos. Bueno, te imaginás, nos colmean todo el día porque al remis nos viven colmeando y yo ya no podía pagar 60 pesos, tenía mi marido que no daba más. Vos viste cómo está el auto. Que no haya más de noche para hacer peritaje es totalmente algo increíble en un caso de esto. Si hubiera sido de muerte, ¿cómo hubiera sido la cosa?